Estimados amigos y seguidores del canal de Eurobergams, mi nombre es Emérito Rodríguez y hoy les vamos a presentar todos los diferentes cargadores que usa la marca sueca FX. Espero que os guste el vídeo y que os suscribáis a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! Desde el monotiro hasta el Mega Magazine de la Impact. Y los vamos a explicar uno a uno, a ver si podemos aclarar y aparte que sea muy didáctico la utilización de los cargadores en cada una de las carabinas. Cargador monotiro. Este cargador viene en dos calibres, 4.5 y 5.5 y se puede utilizar en la Royal, Vodcat, en la Bosch, Indie, Independence, en la Verminator, en la T12, en la T12 Whisper y en la Streamline. Es un cargador que simplemente se coloca en el puerto de transferencia muy fácilmente, quedando así, y nos permite introducir el balín por esta ranura. El balín corre hasta alinearse con la aguja que hace el cierre. Y listo. Muy sencillo y muy eficaz, muy práctico para todos aquellos que utilizan la carabina en competición. Bueno, pues estamos con la Tifón. Esta carabina se suministra con un cargador, vamos a llamarlo monotiro, que se coloca aquí en el puerto para colocar los balines y desplazarlos. Creo que lo ven ahí perfectamente. Esto es lo que se suministra, pero aparte, se puede comprar este cargador, que viene con la piscita así, y que se monta aquí. Esto es un cargador de alimentación sobre la carabina, porque se ha de apretar con una llave Allen, el cargador a la carabina, y entonces sería bastante incómodo el estar desmontando, cada vez que queremos alimentar de balines el cargador, pues estar desmontando con una llave Allen. Pero verdaderamente, lateralmente, se pueden alimentar los balines, a ver si lo pueden ver aquí perfectamente, se pueden alimentar sin ningún problema. Aunque montemos un visor, siempre hay espacio para alimentar los balines sin ningún problema. La otra característica de este cargador es que es un cargador manual. O sea, el salto de balín, entre tiro y tiro, hay que hacerlo manualmente con la mano. Pero es muy cómodo, porque realmente, con que tengamos la mano aquí, hacia arrojamos. Siguiente balín, y ya está. Siguiente balín, y ya está. Y permite, digamos, pasar un arma de monotiro a un arma con cargador, pues que se puede utilizar perfectamente, aunque sea manual. Y estamos hablando, de todas formas, también de la carabina más económica que tiene FX, que es la FX Tifón. En esta carabina, el cargador, en la modelo Cyclone y modelo Ranchero, que usan el mismo tipo de cargador, es un cargador tipo revólver de acción automática. Esto quiere decir que cada vez que montamos el arma, se gira el cargador automáticamente, para su siguiente balín. La forma de alimentar el cargador, pues es, tirando esta visita hacia atrás, sale el cargador, y ya se alimenta manualmente. La capacidad, tanto en calibre 4,5 como en 5,5, es de 8 balines. Es muy fácil, y además, como no tiene ningún salto, digamos, de muelle, las faltas de los balines no sufren ningún tipo de daño. Un sistema que, siendo de los primeros que ideó FX, es un sistema muy bueno. El cargador de la Wildcat se presenta en 4 calibres, en 7,62 con 7 balines, en 6,35 con 8 balines, en 5,5 con 8 balines, y en 4,5 con 8 balines. Es un cargador igualmente de tipo revólver, en este caso con acción automática. Lo que quiere decir es que cada vez que montamos el arma, el cargador gira. Creo que lo pueden ver ahí perfectamente, que el cargador gira al siguiente balín. Y la forma de extraerlo es muy fácil, y además la forma de alimentarlo también es muy fácil. Es un cargador que no es de salto automático, sino salto manual a través de la leva, y que lleva dos arostóricos en el interior para aguantar el balín en sus posiciones y que no se caigan. Un sistema muy bueno también, porque al no ser salto automático, pues no afecta a la falda de los balines. Cargador de la FX Crown, que también se puede utilizar en la FX Dreamline. Este es el cargador de toda la vida, el que ha venido de siempre, el estándar, que viene en cuatro calibres, como vemos aquí. En cuatro y medio son veintiún balín, en cinco y medio son dieciocho balines, en seis treinta y cinco son dieciséis balines, y en siete sesenta y dos son catorce balines. Su utilización es muy sencilla, simplemente abriendo el puerto de transferencia, pues introducimos el cargador en el puerto de transferencia y ya quedaría preparado para utilizarse. La forma de alimentar los balines en el cargador es un poquito tediosa, vamos a decir, como es un cargador de muelle de tensión, hay que llevarlo hasta el punto donde tiene tensión, colocamos un balín por la parte de debajo y después ya le damos la vuelta y esto nos permitiría ir colocando los balines al rodar el plastiquito en todo su diámetro hasta terminar de colocarlo. Por esta forma un poquito complicada o tediosa de colocar los balines, es por lo que FX, en acuerdo con Shy Shoot, han empezado a comercializar estos cargadores que vienen con un poquito más de capacidad, el de 4,5 son 22 balines, el de 5,5 son 18, el de 6,35 son 16 y el de 7,62 son 13. En los calibres pequeños tiene más capacidad, en los calibres grandes tienen menos capacidad, pero lo importante de este cargador es que nos permite quitar la tapa frontal y acceder al cargador directamente, con lo cual el alimentarlo es mucho más sencillo, simplemente le damos la tensión con la mano al cargador, colocamos un balín y ya colocamos el resto de los balines en orden y en el mismo sentido. También es verdad de que si algún balín o algo se parase o se dañase dentro del cargador, quitando la tapa podemos vaciarlos muy fácilmente y son mucho más accesibles y es un cargador que está teniendo una gran aceptación dentro de los clientes de FX por su sencillez. La forma de colocarlo en el arma pues sigue siendo la misma, ¿no? Así. Entra directamente. Bueno, pues llegamos a las reinas de la carabina, la FX Royal y con su cargador. De este cargador tenemos que decir que vienen en dos versiones, una versión mini y el estándar normal. La versión mini es la que se vendía de serie con la Streamline que ya no se comercializa y aparte, aparte de la Royal y de la Streamline, este cargadores nos sirven para todos los modelos de Royal, tanto la 200, la 300, la 400 y la 500, la Vodkat, la Bosch, la Indy, la Independence, el Verminator, la T12, la T12 Whisper y la Streamline, como les he mencionado. Características. Este mini cargador, la ventaja que tiene comparado con el normal es de 34 milímetros, el normal es de 36 y es que al colocarlo en la carabina nos permite que el visor vaya a menor altura, con lo cual, no aumentar tanto la altura del visor que para la realización de tiros lejanos, pues cuanto más ganemos en altura es peor, digamos, para conseguir el punto central a mayor distancia o para centrar el visor a mayor distancia. Estos cargadores solo vienen en dos calibres, 4,5 con 12 balines y 5,5 con una capacidad de 11 balines y ya viene el cargador normal de la Royal y de todas estas carabinas que les he mencionado, que en 4,5 son 16 balines, en 5,5 son 12 balines, en 6,35 son 11 balines y en 7,62 son 9 balines. Son cargadores de acción por muelle, lo que quiere decir que hay que girarlos para darle tensión al muelle que es el que nos va a pasar de un balín a otro después de haberlo disparado, hay que meter un balín al contrario por aquí para mantener el muelle y después ya ir alimentándolo por la parte delantera. El gran inconveniente que tiene esto en temas de precisión es que la tensión del muelle puede generar el que las faldas se dañen y generar un poquito de vuelo erróneo o errático de los balines. Pero básicamente esto es lo que hay con los cargadores de la Royal. Cargadores para la Impact. Pues ya llegando al final tenemos los cargadores de la Impact. Los cargadores de la Impact tenemos el original, el que venía en principio, que es un cargador que en 4,5 viene para 21 balín, en 5,5 viene para 18, el de 6,35 viene para 16 y el de 7,62 viene para 14. Hay que abrir el puerto de transferencia y se monta el cargador. Perfectamente. Y ahora con el acuerdo con Side Shoot FX ha presentado sus cargadores de carga frontal que al igual que en la Crown son de muy fácil acceso. se quita la tapa delantera y nos permite pues darle la tensión al muelle y alimentarlo frontalmente. Con lo cual es mucho más cómodo que este cargador que pues tenemos que darle la tensión al muelle y empezar alimentando un balín por aquí y el resto de balines por la parte superior. Es un poquito más tedioso, más complicado y estos nuevos cargadores son más sencillos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos una Impact del primer modelo o una Impact X se le ha de cambiar el soporte inferior para poder usar estos nuevos cargadores. Lo bueno que tiene es que aunque cambiemos el soporte podemos seguir utilizando los cargadores antiguos. Estos cargadores se van a poder utilizar siempre. pero estos nuevos cargadores si no tenemos el soporte no se van a poder utilizar. Y la capacidad como vemos el tamaño es muy superior y la capacidad es muy superior. En 4,5 son 38 balines en este eran 21 en 5,5 son 28 balines en este son 18 en 6,35 son 28 balines en este son 16 y en 7,62 son 23 balines que en este son 14. Con lo cual tenemos más autonomía de tiro a la hora de estar alimentando el cargador nuevamente. ¡Gracias!